a morir quemado. Hay muchos casos en donde la gente prefiere saltar antes de ser alcanzados por las llamas. Estaremos con un experto para platicar de estas causas. No se lo pierdan unos momentos más a través de Hechos Aquí Entre Nos por la señal de Azteca 1 y también por todas las plataformas digitales con el hashtag Hechos Aquí Entre Nos. Hola Dani, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, te voy a pedir, nadie me lo voy a llevar. ¿Sí? A ver, para dar un pasito. Muy bien. Listo, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos acompañan? Ya ven, comenzamos como siempre. ¿Voy a bajar? Sí. Comenzamos como siempre desde el avance que nos toca en el foro 1. Ahorita mientras está, nos tomamos con Leo. Mientras está, Hechos AM. ¿Qué tal el frío de hoy en la mañana? Me pareció impresionante. Sigo súper tapada con la chamarra. No me la he podido quitar porque de verdad, hace mucho tiempo no ha pasado tanto frío. Y pues nosotros que llegamos bien temprano y nos toca el amanecer, se siente y de verdad se siente hasta los huesos. ¿Desde dónde nos visitan? A ver, voy a revisar sus comentarios. O sea, ¿desde dónde nos están viendo? Vamos a ver. ¡Desde Puebla! Muchísimos saludos hasta Puebla. Miren, aquí estamos en redacción y producción. Ahí está Otto. Saluda, Otto. ¡Buen día a todos! A todos los que nos están viendo en esta transmisión de Facebook. Mira, ¡Gio! Saluda. ¡Hola! Ya saben, Hechos Aquí Entre Nos es un equipo bastante grande. Somos muchos los que integran eso. ¿No? Aquí está Alex. Y obviamente están acá haciendo toda la edición de las notas que van a ir al aire con nosotros. Aquí vamos a estar. Ahí están haciendo toda la edición y eso es parte de, sí, un área que se llama el sótano que es de producción y nosotros también aquí revisamos los formatos y todos los textos que van en unos minutitos más en Hechos Aquí Entre Nos. Los invito obviamente a que nos acompañen a través de la señal de Azteca 1. Va a ser un placer poder comenzar con ustedes el día. Y miren que vamos a llevar varias cosas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a alguien? Déjenme, déjame esto aquí. ¿Ustedes de casualidad conocen a alguien que tenga problemas con sacar el certificado de vacunación, que ya esté con la pauta completa de vacunación pero que tenga, pues, vaya, tenga muchos, muchas trabas para poder, como, tener este certificado correcto? Pues obviamente vamos a hablar sobre cómo solicitar la corrección de los datos en el certificado de vacunación contra el COVID-19 porque muchas personas de repente no han podido viajar por el tema del certificado, que los datos están malos o que, por ejemplo, viene una vacuna que no les aplicaron correctamente o simplemente no aparece el certificado y sí tienen la pauta completa de vacunación. Si a ustedes les pasa eso o conocen a alguien, por favor díganle que en unos momentitos más vamos a llevar esta información en hechos aquí entre nos. Además tenemos unas imágenes. Ustedes no saben, ustedes no saben qué animal estaba paseando por Tapalpa, en Jalisco. Alguno de ustedes ha ido a ese lado del país, a esa zona, porque estuvo paseando un tigre. Entonces, bueno, fue fuente, fue fin de semana largo, mucha gente visitó este pueblo mágico de Tapalpa y, pues, sí, se llevaron una gran sorpresa. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que lo ven por ahí. Entonces, bueno, llevaremos las imágenes, obviamente. Si ustedes ya fueron a Tapalpa y no han ido, los invito a que nos acompañen en hechos aquí entre nos. Me dicen saludos desde Cuernavaca, Cuautitlán del Parral en Veracruz. Qué gusto, Tlaxcala, Jalapa, Veracruz, desde Guerrero. Ándale, nos acompañan también desde Costa Rica. Muy buenos días, gracias. Desde Jalisco, muy bien. Desde Texas también. Mérida, Yucatán. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por conectarse aquí en esta transmisión que estamos haciendo en vivo. Ya somos 508 personas que estamos aquí conectadas en esta transmisión de Facebook, pero los invito también a que se hagan un cafecito porque hace un frío, que de verdad hace mucho tiempo no tenía tanto frío. Háganse algo calientito, un tecito, un cafecito y los invito a que prendan la televisión y en unos minutitos más, ya quedan como 20 minutos para que estemos al aire en hechos aquí entre nos y podamos platicar sobre, obviamente, todos estos temas que son necesarios, sobre todo la corrección, sobre cómo solicitar la corrección para el certificado de vacunación de COVID-19. Un tema importantísimo y les vamos a platicar de ello paso a paso. Miren, ya somos 534 personas. ¡Qué gustazo! Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces los dejo. Prendanle a las 8 en punto de la mañana. Vamos a estar Otoniel Martínez, su servidora Daniel Obregón y también Juanma Jiménez. para platicarles los hechos aquí entre nos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.